La tiene Messi, controla Messi, se viene Messi, dale play, dale play, la perdió. En Barcelona la concha de la bola, agarra la caza y llega al fondo, porque acá no. Bueno, porque acá no, no sucede y esto ya es una tendencia que está totalmente confirmada. No, me estoy volviendo loco la puta madre que lo parió. La va a clavarle a Nel, la va a clavarle a Nel, va a hacer la clasificación para el Mundial. Ahora sí, Nel. No le play, no le play, no le play, pégale a Neloteo. No, déjame de romper la pelota, vencime que me tiro, Horacio. Horacio, decime que es mentira. ¿Sabe lo que voy a decir, Horacio? Es verdad, es verdad, y ahí Argentina... ¡Que pesa la camiseta! ¡No se puede pasear un tiro libre tan mal, Horacio! ¡Con displicencia, sin ganas, sin potencia, sin dirección, sin un carajo, Horacio! ¡Basta, tengo los huevos inflamados! ¡Basta! ¡Basta! ¡Estamos perdiendo la salud! ¡Estamos perdiendo la salud!